Mira, empezamos desde abajo, ahora estamos arriba No rapeo, cuento aquí, todo es mi vida La cura dice que me cuide todos los días Pero siempre pasa algo en mi vida que me jode el día Eres un sida, como ha sido en mis cupilas Ponte las pilas, yo uso Nike, no uso fila You don't like me, hagan fila Yo conozco a tu jeba, ella tiene millas Se crece el dinero, mata, tengo las semillas I'ma make it rain, so traigan las sombrillas Vi las joints, coronas frías 305, hi alia, con una nota Mamma mía, estoy al día, yo Que tú hicieras si tú fueras yo Yo, yo no me creo, yo sí soy un dios Se pusieron bravos cuando este ganó Multiplicó, echó pa'lante con todo Si ese soy yo Esta vida dura Lo que no te mata siempre cura Y aquí cada cual con su locura La muerte es la única segura Esta vida dura Lo que no te mata siempre cura Y aquí cada cual con su locura La muerte es la única segura ¿Quién estuvo ahí para ayudarme a vivir? Muchos quieren verme morir Y se alimentan con vete a sufrir Con cosas negativas pa' no vete a subir Ya yo no sueño de carro y prendas El amor existe hoy pero en las tiendas ¿Por qué no actúan más y hablan menos? Dejen el odio, la envidia y el celo y hagan algo bueno Soy positivo pa' carajo con lo negativo Yo me motivo, prendo y entonces me activo Siempre me cuido, pa' la calle yo soy vivo Siempre hay una chiva, nadie es adivino Y yo sí sé lo que es sufrir, sé sobrevivir No me importa lo que digan de mí Yo ando en los míos, sigo feliz I stay low key, niggas stacking the cheese Esta vida dura Lo que no te mata siempre cura Y aquí cada cual con su locura La muerte es la única segura Esta vida dura Lo que no te mata siempre cura Y aquí cada cual con su locura La muerte es la única segura Yo hago bien, I gotta win Yo pecado, who hasn't sin? Yo hago bien, I gotta win Yo a pecado, who hasn't sin? Expo You know what it is Dímelo freedom No estamos jugando con esta gente I ain't playing with your pussy niggas Nah, nah No estamos jugando con esta gente Gracias.